¡Vamos! ¿Cómo imaginan que va a ser ese recital? Una locura, o sea, las Swifties, es una locura, no hay un artista igual. ¿Cómo describirían a las Swifties? Como lo que vimos aquí. Sí, o sea, ni siquiera la pudimos ver y toda la gente está aquí gritando en la calle. Taylor para nosotros es más que la industria del pop, es la chica que nos entiende en todo. Tiene una canción para todo, para el desamor, para las ciudades, para la familia, así que es tu personalidad entera, tu vida. Eso es Taylor. Yo salgo de acá, me voy ya para el River, me quedo hasta mañana, no me saque nadie del River, ¿sabés qué? Me instalo ahí, cero cartas, me tiro en la vereda, que vengan los billos que vengan, ¿sabés qué? Por Taylor hago cualquier cosa, me dejo ahí, me quedo ahí. ¿Es la primera vez que vas a ver a Taylor? Es la primera vez, estoy tan feliz, yo recién le decía a mis amigos que vos veas a Madonna, qué sé yo, Lady Gaga en la Argentina, ya te lo esperás, lo sabés y aparte lo vivimos. Ahora que Taylor venga a la Argentina fue muy difícil. Y un sueño de verdad, no podemos creer, yo no puedo, cuando vi el afiche que venía a Argentina no podía creer, no podía creer. ¿Desde dónde vienen? De Paraguay. De Paraguay. ¿Qué significa Taylor para ustedes? Significa una manera que uno puede leer e identificarse tanto con las letras que tiene, la escritura es impresionante, la verdad que no puedo creer y me da así todo piel de gallina hablar sobre eso y nada, estoy demasiado contenta y muy feliz. Para mañana tengo campo delantero, derecho, así que nada, seguramente el plan es estar tipo 10 de la mañana haciendo cola, pero ir así nomás y después tipo 12 del mediodía, dejar a algunas de las chicas en la guardia en la cola y irnos a cambiar, o sea, ponernos el verdadero outfit. Y bueno, a las 4 de la tarde creo que es la apertura ya de las puertas, o sea. Mi gran favorito es 1999 y yo diría que mi canción favorita no es de 1999, pero es de Red, es All Too Well 10 Minutes Version. Por último, ¿cómo definirías a las Swifties? Locas, pero locas, lindas e inteligentes. Una Swifties, una chica muy inteligente. Buenas, buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? Consultarte, ¿tenés entrada para los recitales? Sí, tengo para mañana jueves. ¿Qué significa para vos ver a Taylor por primera vez? Y no sé, revivir a la bus de 13 años, hoy tengo 25, entonces es como una locura total. Ayer de hecho fui a buscar el paquete VIP y me largó a llorar con la chica que me dio el paquete VIP y fue como, bueno, bueno. Y yo vi como gracias, gracias, como si fuera, no sé. Pero es una emoción enorme, es mi compañía todos los días, la escucho todo el tiempo. Si yo no hablo de Taylor Swift, no soy yo, es así. Me, 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 welcome to New York. Gracias.